A continuación, Matemática Sexto Primaria. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy William Ernesto Ramírez Valladares. Y en esta oportunidad desarrollaré el tema Números Primos y Números Compuestos del área de Matemática de Sexto Primaria. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención y la memoria. Series de Lógica Matemática. Antes de empezar, te recomiendo que te laves tus manos constantemente con agua y con jabón. Recuerda, quédate en casa. Cuando iniciamos nosotros el tema de Matemática, a veces se nos vuelve un poco complejo, complicado, y decimos la Matemática no es para nosotros. Me frustro y digo, no, ya no quiero estar ahí con el docente de Matemática. Sin embargo, si nosotros desde ahorita tenemos ese pensamiento negativo, la clase se nos va a hacer muy larga y el aprendizaje no va a ser significativo. Yo quiero que unamos esfuerzos y que al final, cuando diga, terminó la clase de Matemática de los Números Primos y los Números Compuestos, diga, hoy salí pleno, hoy salí feliz, porque aprendí una nueva clase. Y lo más importante e interesante es de que no asistí al salón de clases, sino desde la comodidad de mi casa. Eso es importante poderlo tomar en cuenta. Y ahora vamos a hablar de una introducción al tema. Y muchos dirán, bueno, qué aburrido la Matemática y eso. Pero bueno, yo les tengo un ejercicio bastante práctico, bastante sencillo, en el cual podemos relacionar esta temática. Yo les pregunto a ustedes, ¿de qué estamos hablando? Excelente, 100 puntos. Estamos hablando, y cuando diga 100 puntos, vamos a sacar nosotros nuestra bombilla con una luz, porque estamos entendiendo el tema que tenemos para el día de hoy. Entonces, la activación de presaveras que tenemos para este tema consiste en un material bastante sencillo. En algún momento usted lo puede practicar en casa y derivado de eso también nos sirve para que podamos ejercitarnos y tener mucho más clara la temática. ¿En qué consiste? Bueno, un platillo, un colador y una bolsita con arena. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a colocar nosotros nuestro platillo en la parte de abajo y vamos a colocar acá la arena en este recipiente. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos, vamos a dejar caer todo. Y automáticamente usted logra ver ahí que está cayendo mucha arena. Y dirán, bueno, ¿y esto es de matemáticas? ¿Será de creación artística? ¿Será de comunicación y lenguaje? Podría ser. No, es de matemática. Lo que vamos a hacer nosotros acá es pegarle varias veces al estilador y vamos a ir viendo cómo toda la arena va cayendo en el platillo que está al fondo. Muy bien, ya lo hicimos. Práctico, sencillo. Ahora, yo le lanzo una pregunta a ustedes. ¿Qué hay en el plato de color rojo? Ah, hay aquí. Muy bien. ¿Y qué quedó en nuestro recipiente de color rojo? Ah, muy bien. Quedaron las partes más gruesas o más firmes de la arena. Excelente. Punto número uno, utilizamos arena. Punto número dos, utilizamos los recipientes. Interesante eso. Bueno, ahora, vamos a ver en qué consistió este ejercicio. ¿Qué pudimos haber aprendido nosotros de esto? Ah, 100 puntos. Voy a volver a levantar mi bombita. 100 puntos. ¿Por qué? Te voy a explicar. Bueno, derivado de lo que hicimos acá, podemos decir de que la arena serán los números naturales. Claro, son todos los números que nosotros utilizamos en nuestro contexto. Desde cuando yo voy al mercado, desde cuando compro la tarjeta para el internet, desde cuando mi mamá me dice, mira, mijo, anda, trae ciertas cosas a la tienda porque hoy te toca a vos. En fin, la arena son todos los números naturales. Pero, ¿por qué hicimos la división? ¿Por qué quedaron aquí unos y por qué quedaron aquí otros? Bueno, podría ser de que los números primos, o sea, lo estoy diciendo ahorita como anticipación, no estoy dando la definición. Estos podrían ser los números compuestos porque cayeron más fácil y estos que están acá podrían ser los números primos. Muy bien, ya al haber hecho este ejercicio, quiero yo que te felicites porque prestaste mucha atención al ejercicio que teníamos para este momento. Ahora, vamos a pasar al objetivo de esta clase. El objetivo de esta clase es de que tú puedas comprender la diferencia entre números primos y los números compuestos. Algunos nos vamos hasta el planeta Marte y decimos no, eso está complicado, es algo sencillo. Nosotros lo hemos practicado en un sinfín de momentos, lo que pasa es de que no nos damos cuenta. Y a continuación yo te daré las definiciones de los números primos y los números compuestos. Entonces voy a colocar estos papelógrafos que por cierto no tienen definición pero yo se los voy a decir. Tenemos acá los números compuestos y tenemos acá los números primos. ¿Ok? Vamos a colocarlo para acá y ya tenemos nuestros papelógrafos que nos van a servir para el desarrollo de nuestra clase. Definición. Te recomiendo de que tengas a la mano tu cuadernito, que tengas a la mano tu lápiz, tu borrador, tus sacapuntas, tus crayones para que el desarrollo de la clase sea mucho mejor. ¿Captamos la información? Voy nuevamente. Como sé que la captaste, 100 puntos para ti. Excelente. Vamos entonces a lo que corresponde a la definición. Vamos a iniciar con números primos. Dice que los números primos son todos aquellos números enteros, escucha muy bien, son todos aquellos números enteros que poseen dos divisores. Entre sí mismo y dentro de uno. Repito. La definición de los números primos sería, son todos los números enteros que poseen dos divisores. Entre uno y entre sí mismo. Espero que estés tomando apuntes porque eso nos va a servir para poder desarrollar los ejercicios que tenemos más adelante. Ahora vamos con la siguiente definición. Números compuestos. Los números compuestos se definen de la siguiente manera. Son los números enteros, o sea, no poseen decimales, son los números enteros que poseen tres o más divisores. Interesante, ¿no? Son los que poseen tres o más divisores. ¿Qué significa eso? Bueno, que tenemos que practicarlos para darnos cuenta en qué momento se dan estos cambios. Ya tirando las definiciones, yo te voy a dar luces. Yo te voy a dar ciertas luces. Por ejemplo, ya tenemos acá que los números, la definición de los números primos y la definición de los números compuestos. ¿Excelente? Pero voy a dar ciertas luces y eso apúntalo tú en tu cuaderno porque te va a servir para tu vida. Y puedes hacer un glosario, puedes hacer una ilustración para que esto lo tengas a futuro. ¿En qué consiste lo que te voy a decir estas luces? Los números naturales son infinitos. No le vamos a encontrar fin nunca. Son infinitos. Y eso tengámoslo muy claro. Pero los números primos y los números compuestos también serán infinitos. ¿Bombía encendida? ¡Claro que sí! Son infinitos. No tienen fin. Y esto lo tenemos que tener muy, pero muy, muy, muy claro al momento en el cual nosotros tengamos que realizar los ejercicios. Vamos a pasar entonces ya a la explicación de la temática. Y en la explicación de la temática yo te presentaré un papelógrafo, un cartel en el cual te daré un poco más a profundidad la descripción de este tema. Y lo voy a colocar en la parte de acá. Espero que se logre ver que tú en casa lo puedas tomar muy en cuenta. Ahí está. Sencillo. No sé si me quedó algo recto, pero la perspectiva acá no me queda muy clara. Pero ahí está. ¿A qué voy con eso? Voy a lanzar tres preguntas. Tres preguntas. Número uno. ¿Qué ven ustedes acá? Ah, muy bien. Muy bien. Ahí está. Cien puntos. ¿Tú ves acá colores? Muy bien. ¿Qué más ves? Ah, ahora estás viendo números. Excelente. Entonces, eso es fundamental. Ahora, yo te pregunto, ¿por qué crees que hay números de dos colores? ¿Ah? ¿Por qué? Buena pregunta, ¿no? Bueno, las características que tenemos acá podrían ser en que unos son números primos y los otros son números compuestos. Por ejemplo, los que están de color fusia son números primos y los que están de color blanco de fondo son números compuestos. Pero no sé si te has dado cuenta de algo ya a la hora de organizar los conjuntos. ¡Cien puntos! ¡Te felicito! ¿Has encontrado algo interesante en esto? ¿En qué consiste? Bueno, aquí hay un número que está de color rojo. ¿En qué consiste? ¡Ah! Ese número uno me parece dudoso. No, no, no es nada del otro mundo. Te cuento, el número uno no está ni en color fusia ni en color blanco porque el número uno no pertenece ni a los números primos ni a los números compuestos. Sí es un número natural pero no pertenece a ninguno de los dos porque no cumple con la regla de ninguno. Por ejemplo, tiene solamente un divisor que es entre sí mismo. No cumple entonces con las siguientes. Interesante que lo tomemos en cuenta porque eso nos va a servir para la explicación que tenemos a continuación. Ahora, tenemos acá ciertos globitos que nos van a servir a nosotros para poder ir explicando la temática que tenemos a continuación. Entonces, voy a colocar acá esta gráfica. Muy bien. Y vamos a encontrar los conjuntos de los números primos y los números compuestos a través de esto que tenemos acá. porque ya lo expliqué. Ya ustedes saben la definición. Pero ahora, ¿cómo podemos sacar nosotros esos resultados? Entonces, vamos a prestarle atención y vamos a hacer conjuntos acá. Vamos a hacer nuestras llaves aquí y las vamos a cerrar acá. Lo mismo vamos a hacer acá y lo vamos a cerrar acá. ¿De acuerdo? 100 puntos para ti. Entonces, vamos a iniciar con el número 2 porque el número 1 ya dijimos que no es ninguno de ambos. Vamos con el número 2 y vamos a colocar acá divisores de... divisores de 2. Vamos a dividir este número y a ver en qué conjunto pertenece. 2 dividido 1 me va a dar a 2. 100 puntos para ti. Lo has hecho muy bien. Entonces, ya tenemos un divisor para 2. ¿Cuál es el siguiente número? Ah, muy bien. El número 2. 2 dividido dentro de 2 me va a dar a... a 1. Muy bien. Entonces, ya tenemos dos divisores. ¿Cuántos tenemos en total? 2. 100 puntos. ¿Qué significa eso? ¿Será número primo o será número compuesto? Ah, muy bien. Como tienes solamente 2 es número primo. Entonces, colocamos acá que el 2 es número primo. Excelente. 100 puntos para ti. Ahora vamos a pasar al siguiente número. El número 3. Vamos a identificar por qué es... o por... Busca el significado del mismo. Vamos a buscar los divisores. Entonces, acá tenemos que es divisible dentro de... bueno, el 2. Es divisible dentro de 1 y dentro de 2. Ahora vamos a encontrar los divisores de 3. Vamos a colocar otro globito acá. Y así, sucesivamente, vamos a ir haciendo los demás. Vamos a colocarlo por acá. Divisores de 3. Ahí está. Divisores de 3. Dice que todo número es divisible dentro de 1. Eso va a ser una ley que vamos a manejar para todos. Entonces, para el 3 ya tenemos 1. Ahora un número multiplicado por 2, que es el siguiente número, que me dé 3, imposible. Entonces, nos vamos al siguiente número que es 3. 3 dividido dentro de 3 me va a dar a 1. Excelente. Entonces, aquí colocamos el 1 y el 3. ¿Qué significa? Que tenemos dos divisores. ¿Será número primo o será número compuesto? 100 puntos para ti son números primos. Ahí está. Entonces, vamos a colocarlo acá. El número 3. Ahora vamos a pasar al número 4. Vamos a identificar entonces en qué consiste este número. y aquí te pido que me prestes mucha atención porque aquí va a surgir algo diferente. Yo sé que la pregunta ya te la hiciste. Seguramente porque aquí está de otro color. Parte importante, debes de conocer las tablas de multiplicar. Si no las conoces y las divisiones, nos va a ser un poco complejo ese tema. Pero yo sé que es fácil porque tus profesores te han apoyado y han hecho un buen trabajo contigo. Y ahorita estamos reforzando eso para que el aprendizaje sea mucho más significativo, que logres expresar tu palabra y que al final aprendamos para la vida. ¿De acuerdo? Vamos a ver entonces los divisores de 4. Divisores de 4. El 1 siempre va a ser, entonces lo coloco acá. Vamos al 2. Un número multiplicado por 2 que me dé 4 a 2. 2 por 2 me da 4. Entonces, el 2 efectivamente. ¿Ya te has dado cuenta de qué sencillo estamos haciendo estos ejercicios? Me parece muy bien. Vamos con el número 3. El número 3. ¿Habrá un número multiplicado por 3 que me dé 4? Imposible. Entonces me voy directamente al número 4. 4 dividido dentro de 4 me va a dar a 1. Muy bien. Entonces, el 1, el 2 y el número 4 son los divisores de 4. Quiero darte unos 100 puntos. Veo que me estás prestando mucha atención. Y eso es importante para que la clase al final se desarrolle y que el aprendizaje sea significativo. 100 puntos. Tenemos entonces los divisores de 4. Ahora voy con el siguiente. Los divisores de 5. Lo voy a colocar por acá. Divisores de 5. Y lo voy a colocar acá. Divisores de 5. Muy bien. Tenemos entonces los divisores de 5. Vamos a iniciar siempre con el número 1. 5 dividido 1 me va a dar a 5. El 1 siempre va a ser divisor. Tenemos muy claro. Ahora, siguiente sería el 2. Habrá un número multiplicado por 2 que me dé 5. Imposible. No lo hay. No hay un múltiplo. ¿El 3? Ah, no, tampoco. Solo hay 3, 6, 9, no hay ninguno que me dé 5. Ahora intentemos con el 4. No, tampoco. Entonces, solamente es dentro de 5. Bueno, vuelvo a colocar 5 dividido 5 me va a dar a 1. Y ya tengo 2. Quiero que interactúes conmigo. ¿Será número primo o número compuesto? Ajá, ya lo había visto fácil, ¿no? Claro, ¿es un número? ¿Es un número? Eh, primo. Uy, tenemos acá un pequeño error. Aquí tenemos los números primos. Aquí tenemos los números primos. Entonces, repasamos el 2, el 3 y el 5 son números primos. Y acá tenemos que colocar nosotros sí o sí el número 4. Porque este es número compuesto. Ahora, yo sé que esto se está ampliando mucho más y eso es importante porque quiero que tú refuerces mucho tu aprendizaje. Nos vamos a ir al número 15. ¿Ok? Nos vamos a ir al número 15 que está acá. Vamos a verificar si es número compuesto o número primo. Divisores de 15. El 1 siempre va a ser ¿de acuerdo? Vamos a colocarlo por acá. Vamos a ir al número 15. Ahí estamos. Número 15. Siempre va a tener 1. Eso tengámoslo muy claro. ¿Ya? 15 dividido 1 me dará 15. Excelente. Ahora, ¿el 2 será divisor de 15? ¿Un número multiplicado por 15 por 2 que me dé 15? No, no hay. ¿Por 3? Ahí viene la práctica de los múltiplos. ¿Habrá un número multiplicado por 3 que me dé 15? Claro que sí. Claro que sí. Entonces, 15 dividido entre 3 me va a dar a 5. El 3 es un número que sí lo divide. Ahora, vamos a mencionar qué es lo que sigue acá. Por ejemplo, ¿el número 4 será primo o compuesto? Perdón, ¿será múltiplo o no? Vamos a ver. No, no hay. Hay un número multiplicado por 4 que me dé 15. Ahora, ¿el 5? Claro, 15 dividido 5 me va a dar a 3. Entonces, tenemos el 5. Ahora, yo te pregunto, ¿habrá otro número después del 5 que sea divisor de 15? ¿El 6? No. ¿El 7? No. ¿El 8? Tampoco. ¿El 9? No. ¿El 10? ¿11, 12, 13, 14? No. Hasta el número 15, que es el simil. Ahora, yo te pregunto, ¿será número primo o compuesto? Claro, es número o compuesto. Tenemos acá el número 15. Entonces, ahí hemos encontrado nosotros, prácticamente, los números primos y los números compuestos. Yo creo que eso es bastante práctico, pero yo quiero que tú lo practiques en casa también. Porque esto a la larga te va a llevar a tener un aprendizaje mucho más significativo. Recordemos, cuando estamos en el salón de clases, en el área de matemática y especialmente en las fracciones, ahí hemos encontrado nosotros algunos ejercicios en donde se aplica. Por ejemplo, el profesor te dice, redúzcame esta fracción a su mínima expresión. Y a veces nos quedan números grandes en los resultados. Y es porque nos topamos con números primos, de los cuales nos tienen mitad. Ya para ir terminando la explicación, espero de que se te haya quedado bastante, te quiero presentar esta gráfica. Esta gráfica que está acá. ¿Qué logras observar ahí? ¿Varios números? Muy bien. ¿Qué más? ¿Color amarillo? Excelente. ¿Color celeste? Y color rosa. Te voy a mencionar de que hace muchos años hubo un geógrafo, hubo una persona que le gustaba estudiar mucho la matemática y se interesó por un proyecto que se llamaba la criba de Erastóstenes. Y esta criba nos sirve a nosotros para poder identificar de mayor forma los números primos y los números compuestos. Yo te invito ahí en casa desde los medios que tengas, recordemos de que los que están en el área rural y en el área urbana pues tenemos diferentes opciones, pero dentro de lo que tú tengas, libros o vía internet, pues busca y ahí aparecerá mucho más amplia esta criba de Erastóstenes. El 1 siempre va a parecer diferente porque no pertenece a los números primos. Pero aquí el 2, el 3, el 5, el 7, el 11 y el 13 y los demás pues representan los números. Algo que me faltó acá y eso lo quería dejar para el último es de que aquí hay que agregarle siempre tres puntos. ¿Por qué tres puntos? Porque los números son infinitos. Si no les colocamos esos tres puntos significa que tiene un límite y no. Los números primos y los números compuestos no tienen límite. De esta forma pues yo te invito a que en casa lo puedas practicar buscando todos los divisores de estos números desde el número 1, perdón, del número 2 hasta el número 50. Y como yo sé que tú no eres conformista y que vas a buscar más, yo estoy seguro de que los resultados van a ser mejor y no lo vas a dejar ahí sino que en casa con papá y mamá lo vas a hacer de mejor forma. De antemano pues muchas gracias por esta oportunidad, muchas gracias por haberme prestado atención, ha sido un gusto, un honor el haberles compartido a ustedes. Y recuerda, te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y con jabón. Quédate en casa. Será hasta una nueva oportunidad. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!